La Palabra del Señor La Palabra del Señor Yo los hice entrar en un país de vergeles para que comieran de sus frutos y sus bienes Pero ustedes entraron y contaminaron mi país e hicieron de mi herencia una abominación Los sacerdotes no preguntaron dónde está el Señor Los depositarios de la ley no me conocieron Los pastores se rebelaron contra mí Los profetas profetizaron en nombre de Baal Y fueron detrás de los que no sirven de nada Y así continúa hoy la profecía de Jeremia Es decir, el Señor dice que nos conduce, nos quita Nos saca de todo aquello que es pecaminoso Que es para nosotros la esclavitud Que es para nosotros nuestro Egipto En el sentido de que el Señor nos libera de Egipto Y nos lleva a la tierra de vergeles Pero ahora lo importante Como estamos respondiendo a este llamado del Señor Aquí el Señor se está quejando Y se está quejando de nosotros Yo los hice entrar en un país de vergeles Para que comieran de sus frutos y sus bienes Pero ustedes entraron y contaminaron mi país E hicieron de mi herencia una abominación Entonces por eso tenemos tanto desorden Tanta corrupción Tanta pobreza Que en realidad no tendría que existir En un país que dice el Señor que es de vergeles El país de la maravilla Pero lastimosamente ustedes Lo volvieron en un país de abominación Eso significa corrupción Eso quiere decir no seguir las huellas del Señor Eso quiere decir no escuchar la palabra de Dios Queridos hermanos ¿Qué es lo que el profeta Jeremías nos está diciendo hoy? Porque es el ama hoy Y con la hipona y te leía lleva Porque es el ama hoy Y con la hipona y te leía lleva Es decir Yabé nos reconstruye Y damos esta gracia Y que la bendición de Dios descienda Sobre todos nosotros El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo